hola como estan el destino 93 en directo una mas de fifa 15 bueno estamos en un gameplay ocasional chelsea parís saint germain vamos a ver que tal nos va en este partido soy con mi hermano mayor con mi hermano mayor soy tonto perdido soy con mi hermano mediano y vamos a ver que tal nos va bueno nos hicieron gol que tal nos va este partido vamos a ver vamos a ver tocamos vamos ok vamos a empezar con puro toque como de hacer ay 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 por dios por dios como como empezamos señor por dios pero te quedas loco 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 vean si ustedes no quedaron locos me van a mentir porque yo si que yo creía que era el portero que estaba atendido vamos uy uy pero vamos uy pero como empezamos que uy poderosos vamos uy señor pero tome uy tome uy pero señor pero de verdad disculpen porque no estoy comentando estoy estoy como loco estoy jajajaja estoy como loco como empezamos a vamos uy señor pero ufff eso es presión al mil porr ya le tengo hasta título el vídeo se va a llamar presión presión yo creo que se va a llamar presión no vamos tiramos la bola para allá perfecto vamos tome pero no era el cabezón caballo no y de al otro era cuerpo papi vamos ahí pero no mi jugador nunca lo va a humillar así bueno los dos erróneamente no vamos 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 al árbitro gracias venga haz el balo gracias o sea o sea si yo hago falta ok se hicieron falta y se la cobraron al hombre que abusados vamos 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 nos vamos a calmar porque la primera que tira y hace un palo señoras y señores eso se llama presión la parte está precioso desde el principio empezó a un lindísimo y vamos a ver vamos a dejar la tontera vamos vamos uy dios mío pero estamos tontos de verdad que sí vamos bien no llega el éxito europeo oh señor como les había dicho últimamente que lástima que esos pasos o sea digamos que yo ponga a correr con el r3 como en pez o sea lástima que en fifa no sé no le bueno obviamente que no le van a poner esa función porque son dos como se llama dos juegos muy diferentes pero será sería el éxito que hubieran puesto eso vamos vamos portero 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 perfecto vamos a ver vamos vamos perfecto como la maneja vamos perfecto ok vamos pero quien es ese portero por dios es que lo tenemos volando increíblemente me está parando todas vamos 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 estamos presionando increíble el otro equipo nada más llega y presiona con solo tirar pero bueno o sea está está verdad he pasado más en cómo se llama impresionado que comentando el partido de verdad y di cualquiera de ustedes estuviera igual y yo yo sé que yo sé que más de uno está disfrutando el partido como tal vamos a ver vamos a ver uff dios vamos perfecto uy no puede ser perdimos el balón perdimos el balón muy mal vamos pero la recuperamos vamos venga venga uff uff señor pero uff vámonos pero que esta pasa parece 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 fútbol de 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 verdad o sea solo sustos estamos dando vámonos uy 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 david luis david luis perfecto vamos no 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 uff uff bueno el primer gol el paris en germain que le hacen está bien esto es así como siempre pongo y ya se está haciendo costumbre yo decir el que perdona pierde y ese dicho me duele decirlo pero parece que se va a ser aplicado hoy al paris en germain hemos perdonado un sinfín de ah no yo creía que no me iba a asustar por dios o sea me iba a asustar vámonos 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 vamos a ponerlo las pilas ya vamos a ponernos las pilas ya en vez de crear impresión vamos a hacer acción vamos a ejercer la acción porque o sea ya es demasiado vamos señor 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 vamos titi la vez y titi la vez y titi la vez y ok vamos y no le quería ni pasar para allá y o sea le sale el paz es que a personas así yo les digo suertudas porque apenas llegan una vez al marco y o sea hacen gol pero eso no se llama también o sea solamente suertudas se llama se llama definidores definidores que me quede empanado con la palabra vámonos vamos tome no invente no señor vamos da precios del partido vámonos pierde tiempo el chelsea perfecto vamos 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 puro toque perfecto vamos vamos uy señor puchis que ninguna la agarramos vamos no uy 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 portero portero uy dios mío que pedazo de oportunidad ahí me trajo uy señor por dios que está pasando bueno la primera vez que le van a ganar al Paris Saint Germain este partido este partido ha sido uno de los más que he disfrutado la verdad es que empezamos no 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 espérese espérese no vamos a perder vamos a hacer el gol sí señor vamos a empatar esto vamos a empatar esto y ahí se viene el ataque buscando empatarlo y ahí se viene el ataque buscando empatarlo Bueno, bueno, buen partido, vemos las estadísticas, tuvo más posesión, yo no sé de a dónde el bendito árbitro sacó posesión más del Chelsea, por Dios. Bueno, el primer partido que hemos perdido y nada, espero que les haya gustado, un fútbol, un partido sumamente tenso y nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra de FIFA 15. Chau, chau.